¿Con qué inicio? Sí, vamos a iniciar con esto también, para saludar a Toño. ¿Qué les parece? Si rescatamos... A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Sí! ¡Sí! Señoras y señores, todo parece indicar que se cierra el cerco en torno a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas. Pero ojo, esto no va a ser fácil. García Cabeza de Vaca no se va a ir así nada más, porque sí, de hecho, hubo descontón del PRIANRED en el Congreso del Estado. Allá, en donde hubo merequetengue, en donde se registraron, no sé si tengamos las imágenes, querida Ceci, en donde se confrontan legisladores de Tamaulipas, de Morena y el PAN ayer. Vamos a las imágenes. Bueno, me dice Ceci que no lo tiene, pero yo sé que sí lo tiene. Lo estoy viendo en nuestra lista, mi querida Ceci, por favor. No me haga quedar mal con nuestra gente, Morena y PAN se confrontan en el Congreso de Tamaulipas. Nuestro video UV, mi querida Ceci. Morena y PAN se confrontan en el Congreso de Tamaulipas. Morena y PAN se confrontan en el Congreso de Tamaulipas. Allá, en la Congreso de Tamaulipas. No, en la Congreso de Tamaulipas. ¡Gracias! 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 Así las cosas en el Congreso de Tamaulipas, en donde tengo entendido de acuerdo a lo que nos informaba Marta Olivia López Medellín, fíjese nada más, desde ayer nos informó Marta Olivia de una situación que hay que reportar la mayoría del PRIAN en el Congreso a Gandaya, a la Jucopa, hasta el 2024. Fíjese nada más lo que reporta en un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia López Medellín. Tras una larga jornada de desencuentros, toma del recinto legislativo por Gópez y policías estatales, finalmente en una sesión fast track por Zoom, la mayoría del PRIAN agandalló la Junta de Coordinación Política a la Jucopa, hasta que concluya la 65 legislatura. En reunión virtual y con el voto de la morenista, fíjese, la morenista Nancy Ruiz Martínez, la neopanista Leticia Vargas Álvarez y los tres votos del PRI, se aprobaron reformas a la ley sobre la organización y funcionamiento internos, violaron la ley para quitarle la Jucopa a Morena y destituir a Armando Certuche Suani en marzo pasado y aprobaron que la votación fuera por cédula y mayoría simple. Ahora que Morena ganó la gubernatura de Tamaulipas, vuelven a un acto ilegal y cambian la ley para que quien llegue a esa junta sea por el voto de las dos terceras partes del 24, del total de los 36 diputados, es decir, número que ninguno de los dos bloques tiene. Fíjese nada más, se reclama pues la traición de la morenista, entre comillas, Nancy Ruiz Martínez, que vota a favor de estas porquerías. Por cierto, hay que decir que en Tamaulipas el PRIAN aprueba leyes anti-morena, es lo que reporta Elefante Blanco y firma Carlos Manuel Juárez.